Como Jensen, me quedan pecan mirar Seaer amado en un otoño, justo no ser Adelante el momento sentí que piñe yo Este es un poco de tránsito Y tres años atrás, cuando me quedé con menos Y el primer vez que alguien le quedó con el pelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!